Y dieron la salida y se fueron a la lucha perfecta. La partida para el grupo Catholic Girl de inmediato del primer salto adelante. Domina por cuerpo y medio sobre Jen Bali que afuera se coloca en el segundo lugar. Ambitious Lady a la parte de adentro está de lleno en la contienda por el segundo. A cuatro cuerpos detrás en el cuarto está Lovely Dana. En el quinto lo busca por fuera Eagles Fire. Luego adentro sucesora. El último lugar es The Princess of Ocala. Cuando bordean la curva de los 600, Catholic Girl domina por cuerpo y medio. Jen Bali ahora sola en el segundo lugar. Viene tras la puntera cuando entran en los 500 finales. Catholic Girl medio cuerpo al frente. Jen Bali a la parte de afuera se le coloca el pescuezo en los 400 finales. Aquí está la lucha entre estas dos cuando giran la última curva. Entran en la recta final. Al frente Catholic Girl a la parte de afuera. Jen Bali le está igualando. La lucha cuerpo a cuerpo es fuerte a 200 metros para el final. Jen Bali pasa a la delantera y despega ahora un cuerpo. Catholic Girl en el segundo. Los Vidal a cuatro cuerpos corre tercera. A 100 metros para el final se abriga a la baranda interior. Jen Bali viene firme al triunfo. Jen Bali cuatro cuerpos al ganar. Lovely Dana le quitó el segundo lugar a Catholic Girl en la sentencia. Cuarta terminó. Eagles fire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!